El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.85, estamos en Superastro Luna. Para hoy jueves 9 de junio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el resultado. Vamos con el ganador, es el número 4, 7, 1, 6, el signo escorpión. Verifiquemos el resultado, aquí está el ganador, número 4, 7, 1, 6, escorpión, 47, 16 y el signo escorpión. Delgado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.